Levantate 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 ¡Ay, Iván, Darío, Balderón! ¡Izac, León, Célaga! ¡Risilo, Pelagas! ¡Albertaría, Rodríguez, Yurda! ¡Gracias! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Este muchacho que yo quiero tanto Este que yo recuerdo a cada rato Desacordar ayer Que ese era yo también cuando muchacho Que solo me aquietaba, no recaso El viejo Rafael Y se parece tanto a papá Mame de la alma buena Y se parece tanto a papá Mame de la alma buena Me ponía triste al verme llorar Y me lavo un pedazo de espalda Ayer estaba en discusión con mi vieja Porque la pobre me reclamaba Que porque el diablo me maltrataba Que dejaba en lucha yo tranquilo Y hoy me voy a entrar pensando mi hijo Todavía las costumbres de ella Hoy me voy a entrar pensando mi hijo Todavía las costumbres de ella Música 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 Empecé a trabajar desde el muchacho Pero es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y yo, profesor, escúcheme Que a veces me salgo de la mera A veces me salgo de la línea Pero todo esto es azul letal Yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y con toda esa plata que ganar Pero esto no me falta Que me dio con el dinero Pa' pagarle a mi tiempo, la crianza Que me dio con el dinero Un testimonio Piano, guitarra, por favor Sancho Hágame caso Haga caso Un testimonio sin demigrar a nadie En la cárcel Y en la clínica O en la cama Es que se conoce al amigo Yo no tengo quejas de mis amistades No señor Podría decir que de mis propios familiares Pero tampoco El día que me dio el primer infarto a mí Quien llegó el día siguiente Que me dio a las 7 de la mañana Y tenía un avión en la pista Y 100 millones de pesos y una tarjeta Se llama Poncho Zuleta Y con toda la clínica Cardiovascular De Bucaramanga A mis pies A mis manos Muchas gracias Zuleta Y eso no solamente Cuando yo me decía Eso va a ser con el pueblo Porque Poncho Zuleta Hace 25 años Es artista Porque hace 50 No había nacido todavía O si ya había nacido Yo tengo a ver Yo tengo 48 años de edad Ajá y qué Ajá y qué Si yo soy un pedazo oye No hay para que lo sepan Miren El otro día que me dije Que El don Arturo Gando el festival en Rihuacha Yo amandecí ese día Competí con el hijo mío Día Martín por favor La entrevista que le van a hacer Día Ganamos los Zuletas Ganamos la familia Si Exactamente Una belleza Y El don Arturo es médico Particularmente es ganadero Pero Ese muchacho Que yo quiero tanto Ese que yo regaño Cada rato Es que acordara ayer Y así era yo también Cuando muchacho Que solo me aquietaban Dos pecados Del viejo Rafa Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Él me deja las partes altas a mí Las partes altas me las deja a mí Jairo Díaz Granado compadre Nuestro hermano Cabeseñame Me saluda Soso Hermanita A su muchequito A su ninja Para el cántete Díaz 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 Díaz